La mejor forma de coger pistacho es como lo que estamos viendo, todo mecanizado, con tractores, vibrador y paraguas. ¿Cuándo comienza la cosecha? Empieza pues a últimos de agosto y suele terminar pues más o menos a medio de octubre. El año pasado fue una buena cosecha, pero este año sin embargo calculamos en torno al 30-40% menos de cosecha que el año anterior. ¿Cuándo comienzan estos árboles a dar sus frutos? Para considerarlo producciones rentables, pues estamos hablando en torno a 7, 8 o 9 años. ¿Cómo está siendo la recogida del pistacho? La cosa de momento va bien, el rendimiento va saliendo bien y el producto está en muy buenas condiciones. Mariano, ¿qué es lo que te vemos haciendo? Quitando las hojas que van cayendo para que no lleve mucha hoja. ¿Cuántos kilos lleváis hoy? Unos 700-800 kilos más o menos, porque son árboles más nuevos, tienen menos productividad. Para la recogida vamos inmediatamente a la cooperativa donde va a ser procesado. ¿Por qué me dices inmediatamente? El pistacho no puede permanecer 24 horas con el pellejo encima porque al final eso genera mucho hongo. Para ser el primer día no ha habido ningún problema y la producción ha estado bien. ¿Cuántos kilos son los que traen? Pues unos 6.000 kilos más o menos de verde. ¿Una vez que llega el fruto, qué se hace? Se bascula el remolque o el camión para que entren las tolvas de recepción. Lo primero que hay que hacer es pasarlo por una aventadora y por una espalilladora para eliminar todos los restos que hay de hojas y de ramas. El pistacho sin hojas y sin ramas pasa por las peladoras para quitar el epicario que es la piel exterior del pistacho. En el momento que ya tenemos todos los escandallos y todo el producto ha pasado por las pesadoras, el producto pasa por un pre-secado para hacer que el pistacho que está un poquito abierto se abra un poquito más. Lo pasamos a secar. El proceso de secado dura en torno a 10-12 horas y lo que conseguimos al final es un pistacho que es apto para consumo y estabilizado. Una vez que terminamos todo el proceso, lo que obtenemos es el pistacho ya pelado y limpio, preparado para la comercialización. ¿El agricultor obtiene beneficios? ¿Cuáles son los que obtiene el consumidor? Hay uno que es básico, es cardiosaludable, tiene vitaminas, tiene antioxidantes. Son pistachos totalmente naturales, todos los beneficios que puede tener el pistacho directamente del árbol, es decir, en cuanto a antioxidantes, vitaminas, polifenoles, todo eso nos lo estamos tomando nosotros una vez que lo estamos consumiendo.